En el día de ayer tuvimos una reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Gobierno que tenemos tanto Partido Popular como Partido Andalucista para la Gobernabilidad de la Ciudad del Puerto. Los temas que tocamos fueron concretamente tres, plan en general, ordenanzas fiscales y presupuestos del año 2010. A grosso modo decir que evidentemente somos dos partidos distintos, tenemos nuestras diferencias y en alguna ocasión evidentemente se han puesto de manifiesto, pero sí hay que decir que lo que es la planificación urbanística de la ciudad, lo que va a suponer el plan general, pues estamos de acuerdo en el modelo, estamos de acuerdo en los parámetros y en el plano que va a dejar de alguna manera el proyecto que Territorio y Ciudad está diseñando. De hecho, también la intención como equipo de gobierno era dar la máxima participación y también coger aquellas medidas o aquellas posturas que consideramos que la oposición pudiese plantear que fueran razonables, como si ha sido, como es el caso de modificar la propuesta que iba, por ejemplo, en lo que iba a ser el entorno del Club Mediterráneo, lo que va a ser el cinturón verde, lo que va a ser la ampliación de la protección y de la zona del casco histórico del Pech, incluyendo la otra parte de la calle Valdés y algunas edificaciones o fincas más. Como digo, evidentemente eso nos une y es un motivo, evidentemente, de sintonía. En cuanto a los presupuestos municipales del 2010, que ya se están elaborando, la primera cuestión a señalar es que van a ser participativos, conforme al compromiso que asumimos ambos partidos en las elecciones y conforme al convenio que tiene suscrito el Ayuntamiento con la Federación de Vecinos, es intención de ir abriendo poco a poco la participación, es decir, ir abriendo por parte los presupuestos a la participación, que vayamos entrando en una dinámica que vaya agilizando la participación del movimiento social del puerto en los presupuestos municipales, y si señalar y anunciar, aunque ya lo hemos dicho, no es nada novedoso, que uno de los proyectos estrella para el equipo de gobierno en 2010 y en los presupuestos así se contemplará, será el de Barrio Alto, un proyecto que de alguna manera trabaja de manera coordinada bienestar social, educación y el área de fomento. Ese programa va a tener continuidad en los años sucesivos, es nuestra intención y, además, pues, es lo que el presupuesto supone, pues también va a tener su importancia. Y la tercera parte, la parte de las ordenanzas fiscales, las tasas y los impuestos, pues, evidentemente entendemos que la situación es difícil, que estamos en crisis, que se van a aminorar los ingresos municipales por la participación de los ingresos del Estado y de la comunidad autónoma andaluza. Desgraciadamente no se ha producido o no hay una referencia clara en cuanto a la segunda descentralización, la descentralización de las comunidades autónomas hacia los ayuntamientos. Y, sobre todo, el que cuando éstas se lleven a cabo, se lleven a cabo no solamente con la cesión de competencias, sino también con la cesión, evidentemente, de recursos económicos para llevarlas a cabo. Porque, si no, lo que estamos haciendo es trasladar un problema, la gestión de problemas, sin darle capacidad de solución a los ayuntamientos. Porque, al final, evidentemente, las políticas se llevan a cabo con ingresos o con dinero. Dicho esto y dicho también que no estamos de acuerdo con la política de subida de impuestos que va a llevar a cabo el Gobierno central, los gobiernos socialistas, el señor Zapatero, que no ha cumplido su palabra, por ejemplo, de mantener o de que haya la reducción de los 400 euros en el IRPF, en la renta, ha durado solamente un año. O, por ejemplo, tampoco estamos de acuerdo en la subida del IVA, que también va a tener repercusión al ayuntamiento, como ya sabéis, pues por la subida de dos puntos de todo lo que van a ser los servicios municipales o la facturación de los servicios municipales, o que el ayuntamiento tiene que abonar. Evidentemente, eso va a ir en contra de los recursos municipales. Dicho esto, yo creo que es una postura valiente, una postura coherente, una postura, pues, que va a dejar claro que aquí dijimos que íbamos a utilizar de referencia el IPC de cara a los presupuestos y a los impuestos municipales. Eso lo tenemos en el pacto de Gobierno Partido Popular-Partido Andalucista. Y es lo que vamos a hacer, aplicar el IPC. Se aplicó para los impuestos y tasas del año 2008 el IPC interanual. Se aplicó para las tasas y los impuestos del 2009 el IPC interanual de septiembre. Y en este caso, pues, hacemos lo mismo. ¿Que en esta ocasión es negativo? Pues, es negativo y, evidentemente, bajar los impuestos. Es lo que toca y es lo que vamos a hacer. Si luego resulta que a final de año el IPC no es negativo y es positivo, pues, la bajada está hecha. Al igual que el año pasado, la previsión era del 4,5 y luego fue menor la subida del IPC. Como digo, si utilizamos como referente el interanual de septiembre, pues, será para unas veces bien y para otras veces será negativo. Y en este caso es una postura valiente, decidida, y que, además, nosotros queríamos plantear y queríamos plasmar. Es que bajamos los impuestos en este momento de crisis económica y donde muchas familias lo pasan mal. Bajamos los impuestos de manera generalizada un 1%, pero sí hay unas cuestiones que quiero resañar. Ya el año pasado se aprobaron bonificaciones, bonificaciones importantes en el IBI a familias numerosas que llegaban hasta el 90%, es decir, familias numerosas que solo pagarán el 10% del IBI dependiendo del valor catastral de la vivienda en la que habitan y del número de hijos que tengan. O sea, que es importante, pues, esa minoración, el recibo del IBI a las familias numerosas. Pero sí también es importante, y una apuesta decidida por la creación de empleo y de tejido empresarial en nuestra ciudad, algo que sí se hace este año, que es una bonificación de hasta el 95%, es decir, solamente pagarán el 5% del ICIO, del Impuesto de Construcciones y Obras, las empresas que por interés municipal o utilidad municipal bien tengan una motivación social, cultural, histórico-artística o de fomento de empleo. Y aquellas empresas que quieran acogerse a la referencia de fomento de empleo, pues, tendrán varios requisitos. El primero, tener una plantilla superior a los 50 trabajadores. Y el segundo, el que al menos la mitad de esos trabajadores sean del puerto. Y el tercero, es que los contratos tengan una duración mínima de tres años. Evidentemente, estamos apostando y estamos hablando de que aquellas empresas que se quieran instalar en nuestra ciudad, que quieran ubicarse, incluso darnos a nosotros herramientas de cara a cuando nos visitan empresas que quieren instalarse en la ciudad, podamos ofrecerle esas bonificaciones o esas exenciones en los impuestos. Siempre y cuando tenga el compromiso de crear trabajo, de que una importante parte de ese trabajo sea para portuenses y de que la duración en el tiempo de esos contratos laborales, pues, al menos sea de tres años, evidentemente van a evidenciar el que podamos generar más empleo y más riqueza empresarial en nuestra ciudad. En definitiva, como digo, fue una reunión, pues, cordial, cordial, en la que repasamos, hicimos un repaso a cuestiones de estrategia de ciudad o de modelo de ciudad. Como he dicho, pues, evidentemente, somos dos partidos distintos y en alguna ocasión, pues, se ha puesto de manifiesto, pero evidentemente el proyecto de ciudad, el modelo de ciudad y la gobernabilidad de la ciudad, pues, hacen que nos pongamos de acuerdo en una importante parte de la gestión del Gobierno.